Mirándome a mí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido. Gracias. No sabes de qué va nada, ¿verdad? No, no sé qué tengo que hacer. Te des la vuelta y miráis a la pared, mirando a la pared. Ya lo haces. Toca. ¿Ya me ha podido girar? Chica. Tócame. 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 Te toco. Tócame. Te puedo dar la vuelta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Martín. Tócame. ¿De qué yo gira? Tócame. Tócame. ¿Qué pasa? Te puedo dar la vuelta si queréis. Si queréis. Oh. Tócame. Hola. Tócame. Que te toque. Sí, ¿puedo? Ey, tócame. Donde yo quiera. Donde tú quieras. En algún sitio, en preferencia. Donde a ti te guste. Ok. Todo bien. La madre que me marió. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué te apunta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Buen día. Sí. ¿Qué tal guapísima? ¿Qué tal tú? No también como. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me imaginaba yo esto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eres un pollo? Sí, bastante. ¿Qué esperas? Bueno. Joder, ¿está mal? Sí. Muy bien, muy bien. No eres ni mi tipo ni delante de cámaras. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está tocando Nacho. No. Ahora sí, está tocando Nacho. ¿Ahora sí? Quiero decir que no. No has dejado nunca. Bueno, no me han dejado como yo no he tenido. ¿No te han dejado? No, no he tenido ocasión. ¿No has tenido ocasión? ¿Seguro? Sí. No sé, ahora tienes. Tócame. Ah, vale, bien. Perfecto. ¿Estoy a seguir o...? No. 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 No.